sucesos son procesos tienen más peso que el mismo acceso De eso a este caso, minucioso, exitoso, consiguió consigo mismo Puta madre, dentro adentro, con los otros divanos, más mejor estábamos en veces en debajo Más que sea, échale, 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 yo te iba, sube arriba, no seas maldito Hacer el este, pues, todo va bien y la comuestras a fresco, solo, solo un fresco Vacila tu patín, no te hazares ni jing, hay puerto, huerto, alto, orto, tuerto y cierto hurto Pero soporto, no por ti, por no ir, por no notar, lo craneas sola, no estoy listo Así que ni los líderes te pueden dar, populacho por comer, prójimo, pex No queremos más fronteras, ni a brunas peor guerras Ya no jodan con sus reglas, el pueblo les va a dar mierda Ah, folclor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende, lo más expresivo posible Con palabras de diversa índole, pa' que no se acompleje ni se deje Y no te quejes de lo que tú permites Vemos más cuando más sabemos, las diferencias son saludables Cataloga, y si quieres avala, pero nunca te cierres en banda, huambra ¡Gracias!